No sé para qué volviste, si ya empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, si a veces es mejor no hablar. También hoy nos visita otra personalidad del fútbol argentino, que está aquí arriba. Y les voy a pedir un gran aplauso porque la feña de Boca hoy tiene el mundo que se tiene aquí en Dolores a Roberto López. ¡Fuera abraza a todos! ¡Casi la que no! ¡Fuera abraza a las comunitaciones! a todo el mundo para que no se ve con nosotros y para que no se ve con nosotros no permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enseguecida merecer la vida es erguirse vertical más allá del mal de las caídas es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir porque no es lo mismo que vivir honrar la vida no nos do ¡Suscríbete al canal! Somos la mitad más uno, nadie lo puede negar, somos la mejor hinchada, la mejor hinchada, la más popular, somos la mitad más uno, nadie nos puede ganar, estamos por todas partes, somos mayoría del fútbol mundial. Somos la mitad más uno, nadie lo puede negar, somos la mejor hinchada, la mejor hinchada, la más popular, somos la mitad más uno, nadie nos puede ganar, estamos por todas partes, somos mayoría del fútbol mundial. Bueno, es un placer estar aquí esta noche y compartirla con ustedes y enseñarle un poco a los chicos lo que es vivir Boca y estar con el maestro acá y mostrarle quién es, porque son chiquitos todavía. Y ya tienen un recuerdo acá, para toda la vida. Muchas gracias maestro, un honor para nosotros y para los chicos también. Les voy a mostrar un poquito lo que hacemos nosotros. Esto estamos apoyando a la peña y mostrando a él que somos de Boca, ¿no? Gracias Guise por las camisetas, fuéreme de aplausos a Guise. Seguimos con un poco de remedio tamisqueño, se llama esto. Es un ritmo de Santiago del Estero, de Mis Pagos. Gracias. Y ya está. No estoy en toi. No estoy en ti. Es un buen momento. No estoy en ti. Paso yo. Paso yo. Ya la vamos a ver Yo como yo, lo oculto de mi bello Dale a mi, dale a mi, dale a mi corazón El olvido que te pido para mi amor La copa libertador es que Dios te sigo que te pido para mi, dale a mi corazón Ah, ahí, dale Como como los puntos de libertad ¡Otra más! Ya la vas a ver Como como los puntos de libertad ¡Una más, una más! Da la alegría, alegría a mi corazón Eso, vamos De lo único que te pido, al menos dos La compra de libertadores de mi obsesión Dejen que dejar el alma en el corazón Ah, vas a ver Somos como los puntos de libertad Da la alegría Somos como los puntos de libertad Yo guardo la boca y su nombre, señores ¡Mirales, mirales, 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 mirales ¡Mirales, mirales, 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 mirales De alegría, alegría a mi corazón, y que se enciendan las luces de este amor, y ya verás cómo se transforma el aire del lugar, y ya, ya verás. Que no necesitaremos nada más, y dale alegría, alegría a mi corazón, que ayer no tuve un buen día, por favor. Y dale alegría, alegría a mi corazón, que si me das alegría estoy mejor. Y ya verás, la sombra que aquí estuvieron no estará. Y ya, ya verás, que no necesitaremos nada más. Dale alegría, alegría a mi corazón, que es lo único que te pido al menos hoy. Dale alegría, alegría a mi corazón, que afuera se irán las penas. Hice un contacto con Miguel, para venir, que la predisposición está siempre, no solo mía, sino de todos los muchachos, seguramente. Así que, les agradezco a todos, estos son recuerdos que, como dicen, es lo que uno se lleva, ¿no? Entonces, estos recuerdos son permanentes, y son eternos. Yo lo voy a agradecer a ustedes presente siempre, y muchas gracias. 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 Sombras que aquí estuvieron, nos darán, te llevarás, no necesitaremos nada más. ¡Gracias!